Para el amigo Santiago, che que estuvo colaborando en la puerta, gracias maestro, arriba, arriba, para la flaca que está de justo allá arriba, llegamos, sí vale, que sí vale, que sí vale, que sí vale. ¡Ay, amor! Y yo lo consigo, te recuerdo que hace un año casi siempre viví, y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver el sol, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. En el soledad, se sienta a mi mesa, me quita frita, por esa tristeza, una sensación, una sensación, que me evita a mi, sin ver el sol, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Y yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo Te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Sigue, 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 sigue Y sigue bailando trucado Y todas las palmitas arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Vivo pensando en ti, mi amor Mueve trucado, ye Yo te voy a pedir, ni te voy a rogar Silenza será cuando tú quieras Y te puedo buscar la nariz de dosas Que te tengo que dar para que vuelvas Te juro que no es divertido Y ahora sí con la razón Que no es divertido Es más que una obsesión Si es vivo por ahí, es un dulce Libre como un gorrión, no como el rey Dices que es el amor, el amor es un atroz Correcto y siento razonable Si alguna vez te di lo mismo Estaba cierto que soy Porque soy aquí, además por mí Alma, vida y corazón Vivo pensando solo en ti No hago otra cosa que extrañarte Contento que es tu amor Es imprescindible, inevitable Mientras tú vas por el mundo Sin saber que estoy aquí Extrañándote y pensando Solo en ti Pensando en ti Pensando en ti No hago otra cosa que extrañarte No hago otra cosa que extrañarte Contento que extrañarte Contento que es tu amor Contento que es tu amor Es imprescindible, inevitable Mientras tú vas por el mundo Sin saber que estoy aquí No hago otra cosa que extrañarte Solo en ti Solo en ti En vivo pensando solo en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Vivo pensando solo en ti Pensando en ti, pensando en ti Yo vivo pensando, pensando, pensando en ti Yo solo vivo pensando Y se mueve el pico trucado Con patas registradas Muy bien, seguimos, seguimos proponiendo toda la música Ahí está, para la gente linda, pico truncado Estamos haciendo la noche espectacular para las chicas ahí ¡Gracias! 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 Gracias.